Porque vamos con información de último momento, amigo televidente, se trata de una emergencia que ha ocurrido en uno de los municipios aledaños a la capital guatemalteca. La periodista Mabel Saucedo tiene los detalles acerca del tema. Adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Y es que precisamente en el municipio de Chinauca, dos hombres se encontraban recolectando leña. Estos dos hombres de avanzada edad fueron atacados por un ensamble de amenza. Que ellos al momento de hacer el uso de los sabores, los hermanos de estos, quieren que estos insectos los persigan y también los aguijoneen en diferentes ocasiones. Converos voluntarios tuvieron que llegar en auxilio de los dos adultos mayores, ya que se sintaban diferentes también heridas al respecto de esta situación. Para ello, pues, Mario Cruz, portavoz de la institución, no se ampliará al respecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Queremos dar a conocerles que el personal paramédico bomberos voluntarios de la Cuarta Compañía fueron anastados a la 15 calle Final y Primera Avenida de la Colonia Santa Marta, en el municipio de Chinauca, donde auxiliaron al señor Edgar Pérez López, de 50 años, y a Juan Francisco Santizo, de 78, quienes habían sido atacados por un ensamble de abejas, de inmediato fueron estabilizados y trasladados a la sala de urgencia del Ministerio General. Oficial, ¿alguno de ellos presentaba alguna complicación en su salud en relación a que se tuvieron una situación de afección al general? ¿O no? Efectivamente, debido a los múltiples amenazos que tenían, esas personas sentaban problemas respiratorios, y es que es lo que causa los riquetes de estas abejas, que de inmediato fueron trasladados a los centros especiales, ya que muchas veces las personas son alérgicas a riquetes de abejas, y eso es lo que causa. Muchas gracias, Marcial, y como usted puede observar en sus imágenes, ambos hombres de avanzada edad, pues llevaban unos morralitos, como los conocemos coloquialmente, ahí es donde ellos depositarían la leña que estarían reuniendo para llevarlas como una manera de trabajo, sin embargo, esta actividad, pues les salió un tanto cara a los que un panal de aréjitos, por lo cual fueron ingresados en la investigación general de San Juan de Dios, afortunadamente ambos iban caminando, sin embargo, usted también puede observar en alguna fotografía, de que incluso en la unidad de bomberos voluntarios quedaron algunos de los cuerpos inertes de estas abejas, que fueron los que los agitonearon en distintas partes, y ante ello, pues ya está recibiendo atención médica, sin embargo, su estado de salud podría complicarse en los próximos minutos de haberse alguna situación alérgica por esta situación. Ese es el informe que tenemos hasta el momento, regresamos con ustedes al Estudio Central.